Cuéntanos un poquito tu PC, ¿qué core es? ¿Qué tarjeta gráfica? ¿Cuánta rap tiene? Ya, te comento, mira. Queremos saber eso porque a mí me encanta. Sí, es bonito, es un mundo bien bonito. Mira, te comento, yo tenía una computadora desde el 2016, más o menos, ya. Yo la fui trabajando, chambeando, chambeando, bien chévere, pero este año ya pasó a mejor vida. De ahí, de esa computadora antigua, solamente pude llevarme unos cuantos componentes y digamos que el 75%, 80% de la máquina es nueva. Es nueva, pero ya ha sido una inversión pensada a largo plazo para poder en algún futuro ya pasarlo por generaciones y ya hacer un solo gasto y olvidarme. La última computadora, Lucina. O sea, ahí puedes grabar en 4K, pero como si fuese nada. No se traba en Premiere. No, no, sí. Qué rico. O sea, esa computadora ha sido armada específicamente para no preocuparme en nada. Toma, prende, ni me digas nada. Es Intel o AMD. AMD. Yo soy más fan. AMD, Ryzen 5. Ah, te comento las especificaciones ahí. Ajá, sí, sí. A ver, es un Ryzen 7 de última generación. Ya, sumario. Ryzen 7 5800X. Ya, es un procesador potente. Sí, sí, sí. Y tarjeta gráfica. Tarjeta gráfica es una RTX 3070. Ah, de miércoles. Es una NVIDIA de última generación actualmente. Potente. Eso, ahora te corre, pero buscaminas. Buscaminas en 3D y con consoles. No, ¿y de RAM? 64 GB de RAM, sí. 64 GB, qué locura, tío. No, 64 GB ya vuela. Sí, o sea. Ahí puedes usar, no sé, Premiere, Photoshop, Illustrator, Google y puedes jugar en Google. 2WAR. Claro, claro. O sea, que yo ya me he acostumbrado a tener varios programas abiertos, varias tareas a la vez y, bueno, la memoria RAM me ayuda. ¿Te permite? Claro, me permite tener esto acá abierto. ¿Es editar en un solo monitor o tienes ahí varios, dos monitores? Tengo dos y hasta a veces me apoyo de un tercero monitor, pero dos monitores suficientes. Así como Bruce Wayne en Subaticueva, ¿no? Sí, sí. Con varios... Qué locura.